... Aunque no todo el festival, porque son 5 días, este año son 28 películas y 2 cortometrajes y 1 sorpresa, ya lo puedo decir, la temática principal son los dinosaurios. Hemos escogido esta temática porque nos parece un tema muy divertido, pero sobre todo en el cine de bajo presupuesto, pues intentar hacer una película de dinosaurios sin dinero, os podéis imaginar lo que pasa, o sea, para mostrar un dinosaurio creíble, pues se necesita cierto presupuesto. Y en muchas de las películas que vamos a tener aquí, como mi amigo Godzilla, Saurians y algunas otras, pues vais a ver que recrear dinosaurios con guantes de cocina quizá no era una buena idea. Pero bueno, eso sí, para divertirse por supuesto sirve. Bien, como digo, son los dinosaurios, pero eso es solo aproximadamente un 33% de la programación, porque también habrá ninjas, robots turcos, héroes de acción, etc. Vamos a tener un poquito de todo, y muchas temáticas que se suelen asociar a este tipo de cine. Bien, y como principal novedad este año, tenemos la sección oficial. Mi compañero Juan Pérez, productor de Cutrecon, os va a explicar qué significa que este año por fin haya sección oficial en la Cutrecon y qué pretendemos con ello. Nosotros en el camino que hemos tomado desde que ya llevamos 11 años con esto, el micrófono mejor, nosotros llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a qué paso más podíamos dar en este festival y decidimos antes de la pandemia que había que hacer una sección oficial, lo que pasa que bueno, ya sabéis lo que pasó. Y ahora este año por fin la ponemos en marcha, nos hace mucha ilusión porque sabemos que hay un montón de gente que adora este tipo de cine y que por un lado por homenaje, o otro por bajo presupuesto, o porque han salido las cosas así, tiene películas en sus casas que son estupendas, que son muy divertidas, que son algo que entran perfectamente en Cutrecon. Entonces este año hemos abierto esa sección oficial, se nos han mandado muchos títulos, pero hemos seleccionado solo 5 títulos, que bueno, pues os vamos a mostrar, tenemos aquí algunos trailers. Se pondrán todos en el MK2 Palacio de Hielo y hay un poco de todo, hay desde películas de acción con 4 duros, hasta películas de monstruos, películas de superhéroes, en fin, es una sección oficial que para ser 5 títulos ha salido bastante variada. Si quieres puedo poner un trailer de una de ellas. Y por supuesto todas delirantemente divertidas. Sí, sí, eso. Ese ha sido el objetivo. ¿Y quién va a decidir el premio de la sección oficial? La sección oficial será un premio que dará el público asistente, se votará allí en las sesiones, la gente que vaya, y entonces se dará el sábado el premio. Espero que sea un premio del público, porque el público al final es el principal valedor tanto de la Cutrecon como de la sección oficial, y además van a dejar claro cuál ha sido la película más divertida, que es en el fondo lo que estamos buscando. Sí, porque además en un festival como Cutrecon, importante, que no lo he dicho al principio, lo más importante de este festival, incluso más que las propias películas, es el público. Porque este festival no sería tan divertido, tan grande y no hubiera llegado tan lejos sin nuestro entregadísimo público, que vive las películas como nadie. Nunca olvidaré lo que dijo Greg Sestero, uno de los protagonistas de la peli de Room, cuando vino a la Cutrecon 9, dijo que ver una película en Cutrecon era como ir a ver el fútbol. Porque aquí se puede, durante las sesiones, pues permitimos, y de hecho alentamos a la gente, a que grite, cualquier chiste que se le ocurra, pues lo comparta con el público, se hacen juegos en directo durante las proyecciones, se puede aplaudir, cantar, etc. Surgen todo tipo de cosas, siempre, por supuesto, con la mascarilla y respetando las medidas de seguridad, pero el ambiente que se crea es único y es muy divertido ver una película de estas características con 500 personas jadeando lo que está ocurriendo en pantalla, porque al final el espectáculo casi está en la sala. Y por eso queremos que sea el propio público, en vez de un jurado profesional, quien decida cuál es la película de bajo presupuesto más divertida de esa sección oficial. Y que entre ellas tenemos LJ Detective. LJ Detective, que vamos a ponernos al trailer en breves, realmente ya nosotros mismos nos vamos haciendo trampas en esta propia sección oficial, dentro de lo que es Cutrecón, porque no es una película en sí, viene de una serie de dos temporadas que se rodó en Asturias de 10 capítulos cada una de una hora, que no conocéis porque no ha salido a la luz, pero a nosotros nos llegó y nos maravilló. Nos parecía que era un producto completamente Cutrecón, una especie de Magnum Pi, algo de Miami Vice y tal, pero rodado en Asturias con poco presupuesto, pero con muchas ganas y con mucha desvergüenza, por lo cual es muy divertida, capitaneada toda esta película y todo este proyecto por Eduardo Castejón, que como podéis ver en el trailer, pues hace un poco de humor sobre también el parecido que tiene a cierto actor americano. Además lo bueno, que vais a ver que con los valores de producción, a pesar del poco presupuesto que tienen, tienen muchos medios y parece una película, por eso hemos considerado que podía competir perfectamente como película. De hecho lo que pondremos es un montaje de los seis primeros episodios. Convertido en película. O sea, no vais a notar que es una serie. Han convertido todo en la primera trama importante de la serie, la han convertido en una película de una hora y media a una hora y cuarenta, y la podéis ver, pues, podéis ver resumido toda la esencia de la serie, de esa primera temporada en la Cutrecón, el sábado a las siete de la tarde. Pues vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!